¡Mr. P! Alonso, ya la pregunta ¿Ya superaste la caída del Imperio Romano de Occidente y de Oriente? Alonso, ¿tú esperas que alguien como yo, que aún no ha superado la derrota de los griegos en las Puertas Calientes, la Batalla de las Termópilas, ¿tú esperas que alguien como yo, que no ha superado eso, haya superado ya la caída del Imperio Romano? ¡No! ¡No! ¡Aún no la he superado! ¡Claramente no! ¿Cordo Batadeo? Mr. Toto, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Estas de aquí, estas de aquí sí son preguntas, hermano. Durante muchos años, mi dinosaurio favorito era el Tiranosaurio Rex. Sí, ya sé, tremendo normie. Pero, con el pasar de los años, empecé a agarrar más cariño a otro dinosaurio en específico. El Espinosaurio. Y antes de que me lo pregunten, no, no es tanto por Jurassic Park 3. Es más que nada porque, literalmente, el Espinosaurio se ha convertido en un meme andante de la paleontología. Literalmente, ese dinosaurio, cada vez que encuentran nuevos fósiles de él, toda su fisiología y anatomía cambia por completo. De hecho, la última teoría dice que, reciente de unos huesos que descubrieron, supuestamente el Espinosaurio podría volar. Así es, imagínense en cuánto es el meme de que esta cosa es como Freezer. El Andrew Drown pregunta, ¿me amas? Claro que sí, Andrew, yo te amo. Y no le digo eso a cualquiera. ¡Sí, lo hace! ¡Demonios! Mentizan pregunta, ¿de tu colección cuál es tu figura favorita? Ese es el queridísimo rojo, el cual, como pueden ver, está justo al lado de Optimus Prime. Y aquí está Kevin. Omega Genesis pregunta, ¿te planteas comprar algún queyo de alguna figura oficial? Pues la verdad es que no, yo soy más de figuras oficiales de Hasbro, pero sí, se me antoja algún día comprarme ya sea alguna figura de Bayway, o ya quién sabe, si ya llego a tener mucha plata, una figura de Unique Toys. Springer pregunta, ¿Mister Toto, odias las ventanas por ser tan lúcidas? No, Springer, no odio las ventanas. A los que sí odio son a Jack Diamond, a JustF86 y, por supuesto, al Tile Classic Core, porque esos cabrones entraron a mi casa y me rompieron las ventanas. ¿Dónde está mi ventana nueva, eh? ¿Dónde están? ¿Por qué no me han pagado, eh? Muy guapa la colaboración y todo, pero ¿pa cuándo? Yuscon pregunta, ¿personajes que no te gusten y cómo los mejorarías? Felicidades por crecer tanto. Como tal, no hay personajes que me gustaría cambiar en la franquicia, sino que les dieran más foco, que tengan un papel más importante en series actuales. Personajes como lo son Hot Rod, las Fembots, algunos de los personajes que vimos en la película 86 que actualmente están un tantito olvidados, la verdad. Me gustaría que a esos personajes se les hiciera un nuevo trato. En general, si tuvieras que señalar a uno, Ultramagnus. Ultramagnus casi siempre termina siendo un vendehumo en muchas de las series. ¿Cómo cambiaría esto? Pues es muy simple. Haz lo que has hecho todo este tiempo de poner a Ultramagnus como una figura muy importante, pero no lo humilles. Ya está, es así de fácil. Emi J. Peña pregunta, ¿qué opinas de los memes que te hacen? Se me hacen muy, pero muy divertidos. Creo que una buena señal de que estás llegando a mucha gente y que estás teniendo cierto reconocimiento en internet, es cuando te empiezan a hacer memes. Y eso es algo que me fascina, de verdad. De hecho, yo tengo una carpeta que literalmente se llama Memes de Mr. Totomamoto. Que literalmente, cada vez que me encuentro un meme en Facebook, lo guardo de inmediato. ¿Qué es eso? Es arte. Oh, eso es lo que se llaman. Arcee o Wimblede, mal un mongosaurio reacción. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. M de Motomami. Motomami, 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 Motomami. David Soria pregunta, ¿qué opina usted del grupo de Kaiju Posting? Kaiju Posting viene siendo más o menos similar a Chatterra Posting. Solamente que enfocado en Kaiju. Si bien hay alguna que otra célula ahí un tantito tóxica, por así decirlo, por norma general. Es muy tranquilo, ¿saben? Aunque a pesar de que siempre se señala que la comunidad de Goxila es bastante volátil y que se la pasan discutiendo y debatiendo y ese tipo de cosas. Es una comunidad bastante, a ver, no iría tranquila, pero sí iría que se disfruta bastante más que nada por los memes. Los memes son los que mantienen vivo a muchos de los grupos de Facebook, la verdad. Jorge Alberto pregunta, ¿qué opina usted del grupo Chatterra Posting? Chatterra Posting es un grupo al cual le ha agarrado demasiado cariño, más que nada por todo lo que ha pasado en los últimos meses, que literalmente mucha gente me quiere ahí, la verdad. Eso sí, bájenle un poco con los memes de Plástico Translucio, que si no, los admins me van a matar, por favor. Hay que deshacernos del cuerpo, no digas eso, sabe demasiado, hay que ocultarlo, descuartizarlo. Alan Samuel pregunta, antes que todo, ¿cómo te encuentras, señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Alan? Todo bien. Mis preguntas son las siguientes. Número uno, ¿tienes pensado hacer más creepypastas en el futuro, como la del óxido cósmico que hiciste hace tiempo? Depende, si a la gente le interesa más que haga más creepypastas, pues empezar a hacer más. Pero el tema es que la del óxido cósmico, a pesar de que es una que le puse bastante empeño, sobre todo en la edición de que tengo un tipo de inmersión como tal, la verdad es que no tuvo tantas vistas como pensé que iban a tener entonces. Si el público a mí me dice que no le interesa tanto esto, entonces dejo de hacerlo. Pero si ustedes me dicen, no, Mr. Toto, haz más creepypastas, pues yo con mucho gusto empiezo a hacer más. Tengo pensado en empezar en YouTube, pero últimamente no he tenido el tiempo por temas del liceo que me tienen atardeados, pero tengo pensado en hacer alguna colaboración contigo, ya sea en tu canal o en el mío. Si es que logro subir algún vídeo a mi canal, que solo llevo como dos. Claro, Alan, por supuesto, simplemente contáctame ya sea por Instagram o también por el propio Facebook. Alex Kimmey pregunta, ¿cuál sería tu self-insert de Transformers? Ya sea su paleta de colores, su modo alterno y su facción. Como tal, yo no tengo un self-insert de Transformers, pero si tuviese que escoger a un Transformer en especial, yo ya lo he dicho antes, es Hound de Age of Extinction, literalmente, es más, véanme ahora, véanme en la cara. Es más, obsérvenos, separados al nacer, mira, estando a color verde. Impresionante. Repugnante dice, ¿qué piensa sobre The Void? Opino que como concepto es bastante genial. Normalmente, en Transformers, en cuanto a muchas de sus historias, muchos de sus villanos terminan siendo o humanos o un Transformer de alguna facción. Y el hecho de que nos hayan introducido literalmente a un ser lovecraftiano que transciende dimensiones, es una magnífica idea y me encantaría verla en alguna película en un futuro. Danny Coleccionista pregunta, ¿para ti cuál es el mejor canal de Transformers? Y además, ¿cuáles son tus canales de Transformers favoritos? Antes que empezar, Danny, muchas gracias por tu pregunta y, por cierto, soy suscriptor tuyo, sigue haciendo stop motions que son fantásticos, cabrón. En cuanto a cuál es el mejor YouTuber de Transformers, no sabría decirte uno en especial, ya que a Transformers se le puede abarcar de diferentes Formers. Puedes hacer un canal de YouTube de Transformers de los juegos, del lore, de las figuras, nada más. Así que, si tuviese que escoger a dos, en general, diría que a Neosivex, más que nada por el hecho de que literalmente hace mini documentales, o sea, no por nada, cada video suyo dura como dos o tres meses en llegar, pero cuando llega, Dios mío, qué videazos los que se hace ese hombre. Y en caso de reviews, por ejemplo, yo creo que nadie se molesta si digo que Gabo Reviews, al menos en el lado hispanohablante, es el mejor de todos actualmente. Paredes Mora pregunta, ¿qué pasa si hago mi propia temática? Yo mismo contra todas las figuras con la escala de tamaños realista y acorde al orden. Ricardo Rodríguez pregunta, ¿qué opinas de la guerra de Translucido, Toto? Porfa, espero salir en el video, sería la tercera vez que estoy en los especiales. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, quiero decirte que te quiero un montón, porque sos de los únicos en Facebook que no me etiqueta en cosas Translucidas. Así es, Ricardo. Ricardo sí es buena persona. Él me etiqueta en memes, me etiqueta en cosas de Pokémon, me etiqueta en fanarts, me etiqueta en un montón de cosas y ninguna es plástico Translucido. Él, él sí me quiere, chicos. En cuanto a la guerra de Translucida, creo que fue la cosa más loca que me ha pasado en la vida en cierta forma. Fue como una especie de efecto mariposa en el que yo solamente en un video dije, oye, no me gusta Plástico Translucido. Y terminó desembocando en una guerra en grupos de Facebook que terminó dividiéndolos en dos facciones. Wow, referencia a Transformers. Impresionante. Eso sí, quiero pedir tanto a los Translucicones como a los Totobots y a todas las otras facciones, por favor, ya dejen de etiquetarme. Ya he dicho que los lunes son lunes de etiquetar a Mr. Toto. Solo pueden hacerlo los lunes. Si llegan a tear algún problema con admins o con mods, yo ya di la advertencia. Si ustedes siguen Denetius etiquetando, bueno, es ustedes, pero yo ya he dicho, lunes de etiquetar a Mr. Toto, por favor. Los lunes pueden ser los lunes de guerra si quieren, pero ya basta. Creo que ya tenemos todos bastante saturado el meme Plástico Translucido, por favor. Dan S. se pregunta, ¿qué opinas del Doomverse? Dan, opino que no sé nada, porque no le sé al Doomverse. Lo siento, te he fallado. Anujar García, ¿qué opinas sobre esto? Opino que Dinobot va a dormir hoy en el sofá. Mondongo S. la pregunta, ¿consideras que alguna continuidad de Transformers está infravalorada o sobrevalorada? Y, ¿cuál es tu película favorita de Godzilla? Al fin, una pregunta de Godzilla. Respondamos primero la de Transformers. Respecto a continuidades, sí me atrevo a decir, muchachos, hay que aceptarlo. Transformers Prime está muy, muy sobrevalorada. Es una muy buena serie, sí, pero a veces la gente la pone mucho como si fuera la serie más perfecta del mundo, y no lo es, claramente. Hay una cosa en la que Transformers Prime falla mucho, y es el tema de desarrollo de personajes, que si bien hay ciertos episodios en los que los personajes se desarrollan, entre comillas, este desarrollo en episodios posteriores no se nota, porque los personajes se siguen comportando igual que desde el inicio. Entonces, sí, me atrevería a decir que Transformers Prime está un poco sobrevalorada. Es muy buena serie, ojo, no lo retiro, pero sí me atrevo a decir que la gente la tiene en muy alta estima. En cuanto a una continuidad infravalorada, me atrevería a decir dos, y es que tanto Cyberverse como Earthspark, la gente las hace muy de menos, a pesar de que son muy buenas series, solamente por el hecho de que son series para niños. Me parece muy hipócrita, la verdad, porque de hecho, por momentos, tanto Cyberverse como Earthspark tienen sus momentos edges, así que deberían darle más amor a estas series, si me lo preguntan, sobre todo Earthspark. Earthspark a veces tiene unas vibras muy a Transformers Prime, y eso me encanta. Y en cuanto a cuál es mi película favorita de Godzilla, fue la primera que vi de niño, más concretamente Godzilla 2000. De hecho, es una de mis versiones favoritas de Godzilla, ya que en lugar de ser un héroe o un villano, es un antihéroe. A este Godzilla le vale madre salvar a la humanidad. Si aparece un bicho más fuerte que él, él irá, como un buen macho lomo plateado, a enfrentársele para demostrar por qué, de los dos aquí presentes, él es el que tiene los huevos más grandes. Hermi Ferao pregunta, ¿Tienes un OCD de Transformers o un Self-Insert? Como ya he repetido, no lo tengo, pero, como vuelvo y repito, si lo tuviese, sería Hout de Age of Extinction. Sebas ARB pregunta, no sé si ya contestaste estas preguntas, pero ¿Cuál es la serie de Transformers que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? ¿Hay alguna figura que tengas en la mira actualmente? ¿O sea que la quieras conseguir? En cuanto a series, mi favorita y la que más me gusta es Transformers Prime. Fue una serie que llegó justamente en mi etapa de pre-adolescencia, cuando tenía unos 13, 14 años por ahí. Y es una serie que para mí en aquel entonces era impresionante. Y yo pude vivir el momento en el que Cartoon Network todavía pasaba los capítulos y salía esto de capítulo estreno, ¿no? Y era como, oh, Dios mío, nuevo episodio, qué genial, ¿no? Y en cuanto a una serie que no me guste, apuntaría a la trilogía de Netflix, pero más concretamente a Kingdom. Siento que está muy, pero muy desaprovechado toda la trama que nos estaban armando para darnos ese final tan, no diría insulso, pero sí vacío. O sea, nos dejaron con otro cliffhanger para una supuesta siguiente continuación que nunca llegará porque ya fue cancelada, así que sí, en todo caso sería Kingdom concretamente. Y en cuanto a alguna figura que quisiera conseguir, pues estoy entre o el Thorn de Legacy Evolution o entre el Optimus Prime Voyager de Rise of the Beast. José Luis Sánchez pregunta. Hola, Mr. Toto, ¿cómo estás? Mis preguntas son estas. ¿Has visto Titanes del Pacífico? Para usted, ¿cuál es el mejor modo alterno de las películas de Michael Explosiones Bay? Y ¿qué opinas de la guerra de Chatteraposting? ¿Me mandas un saludo? Un saludo, José Luis, sos un grande. Y por cierto, en cuanto a tema Pacific Rim, sí. Yo me vi esa película y de hecho tengo una anécdota bastante graciosa de eso y es que cuando fui a verla en el cine, estaba en época de invierno el país y aquí en invierno en Costa Rica se traduce a lluvia torrencial inmensa. ¿Y qué pasó? Que el techo del cine se abrió y empezó a entrar agua, justo para la mitad de la película en adelante. Entonces, a mí me tocó ver Pacific Rim en una sala común con un 4D gratuito. Fue una experiencia inolvidable, la verdad. En cuanto a cuál es el mejor modo alterno, para mí sigue siendo el Buscaminas Búfalo en el que se convierte Bone Crusher. Considero que deberían traer más vehículos raros así de ese estilo a la franquicia que den algo de, por así decirlo, de estilo al modo vehículo, o bueno, mejor dicho al modo robot. O sea, es imposible pensar en Bone Crusher y pensar en la enorme garra que tiene en la espalda. Es muy genial y me encantaría ver más modos vehículos de ese estilo, que sean extraños, exóticos, que no sea simplemente, oh, un automóvil de lujo. No, 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 dame otra cosa más interesante, Hasbro, por favor. Y en cuanto a qué opino de la guerra de chataraposting, pues ya respondí esa pregunta. Un poquito de agüita, tengo la garganta seca. Alessandro pregunta, hola Mr. Totó, tengo dos preguntas. Número uno, ¿cuáles son tus kurimomo favoritos? Y número dos, ¿qué opinas del diseño de Frenzy en Transformers Airspark? En cuanto a mis kurimomos favoritos, esos serían estos de aquí. Y en cuanto a qué opino del diseño de Frenzy, pues simplemente diré que mejoraron un mil por ciento al personaje. Pasó de ser un robot genérico a una tomboy. Danilo Luzardo nos dice, ¿me podría saludar en un video? Soy el líder de los traslucicones. Un saludo Danilo. Y por supuesto, como eres el líder de los traslucicones, por favor, mantennos a raya y... Tal es la orden de que solo me pueden etiquetar los lunes. Dante Alex pregunta, ¿Frenbot favorito? Pichy19 pregunta, ¿Por qué Totomamoto? Me imagino que estabas preguntando por el nombre. Esto es algo que ya he contestado antes y es que mi nombre Toto viene de que literalmente todos, tanto en mi familia como amigos, me llaman Toto. Ese es un apodo que siempre he tenido y decidí que era buena idea utilizarlo como un nombre de internet para que la gente me reconozca de esa forma. Y el mamoto viene del hecho de que yo de niño veía muchos documentales de ciencia, National Geographic, Animal Planet. Y recuerdo haber visto un documental de criaturas de la era del hielo, lo que vienen siendo dientes de sable, perezosos gigantes. Y en un momento mostraron un mamut. Y yo en lugar de decir mamut, dije mamoto. Y desde entonces es una palabra que ha estado en mi vocabulario desde mucho tiempo. Y se me ocurre que, oye, Mr. Totomamoto es un buen nombre, ¿no? Es como algo muy icónico, ¿no? Y de ahí viene el Mr. Totomamoto. Ah, bueno, ¿y el Mr.? Bueno, el Mr. viene de, ya se la saben. Ashley Amelia pregunta, ¿Aceptarías el ship de Optimus Primal por Reimu Polinian? Un saludo a mí y a mi amigo Raúl. Imagen de la susodicha. Un saludo a Ashley y un saludo a tu amigo Raúl. Con respecto al ship, no sé qué decirte la verdad. Simplemente te diré, ¿cuándo es la boda? Es más, no busques al padre, yo oficiaré la boda. Ángel pregunta, ¿qué esperas de la siguiente película de Transformers 1? Y por cierto, saludos en el siguiente video. Un saludo, Ángel. En cuanto a expectativas de Transformers 1, me atrevería a decir que tengo ninguna. ¿Por qué? Porque no quiero hacerme la idea de que, wow, esta película va a ser fantástica, va a ser impresionante, va a revolucionar a la franquicia de Transformers. El universo cinematográfico de Transformers está a punto de cambiar. No, prefiero tener bajas expectativas y que la película como tal me sorprenda. Hasta donde sea la película, simplemente estará ambientada en Cybertron, nos contarán los orígenes tanto de Optimus como Megatron, así que con que me digan eso, yo ya me quedo servido, la verdad. Porque ese es un aspecto el cual no se ha explorado mucho, al menos en adaptaciones animadas o live action, por así decirlo. Ya que como tal, esto sí ha sido explorado en cómics, pero no en series animadas. Y el hecho de que lo vayan a mostrar a una película, me parece una idea bastante buena. Juan David pregunta, Saludos, Toto. ¿Qué personajes olvidados de la franquicia te gustaría ver en la próxima película de Transformers? ¿Qué pasa, Hasbro? Traeme a Jazz de vuelta. Ya la tontería esa de que Jazz estaba manchado por Donald Trump. Ya pasó hace tiempo, hermano. Vuelvanos a traer al Jazz. Yo quiero a mi personaje carismático, por favor. CRISPR Prime pregunta, ¿Plástico suave o translúcido? No, un millón de veces el plástico suave. O sea, prefiero agarrar una figura y saber que tiene el plástico suave precisamente para evitar que me haga daño, ya que hay algunas figuras cuyo diseño pues tiene picos en los picos, como es el Grimlock de Estudios Series, así que sí, prefiero un millón de veces el plástico suave al plástico translúcido. Sunwave 931. Tres preguntitas. ¿Te gustaría tener alguna figura de la G1 clásica? Y si es así, ¿cuál sería específicamente? ¿Alguna vez jugaste a la NES o emulaste sus juegos? ¿Y si lo hiciste? ¿Algunas de las dos qué te parecieron? ¿Y cuál es tu figura más cara o valiosa? En cuanto a alguna figura de Generación 1 clásica, me encantaría tener al Sunwave, pero al Sunwave japonés. El Sunwave que sí venía con sus editamentos para funcionar como una radio de verdad. Sé que a día de hoy ya no funcionará, pero me gustaría tener eso en mis manos de alguna vez. En cuanto a si alguna vez he emulado juegos de la NES, nunca lo he hecho. Yo soy más de emular Nintendo DS, Game Boy Advance, hasta a veces Game Boy Color, pero ya irme ya tan atrás a la NES si nunca lo he hecho. Y en cuanto a cuál es la figura más costosa de mi colección, pues no sabría decirte, en teoría serían los clase Liders, pero si tuviese que juntar a los Combiners también, me atrevería a decir que Defensor es el más costoso de todos, porque es el único Combiner que tengo completo, por así decirlo. Anderson Ariel pregunta, ¿Cuál es tu Decepticon favorito? Saludos desde El Salvador. Decepticon Cibertonia no pregunta, ¿Decepti Mommy tiene a tu familia secuestrada? ¿Qué opinas de los cotoplásticos jinetes del caos? Dorado, blanco, translúcido y blando en general. Y, ¿Qué canales de Transformers admiras más en este momento? Y porque a mí, en cuanto a lo de Decepti, prefiero, prefiero no hablar sobre ello. Prefiero no hablar sobre ello. Si se preguntan, no, esa pistola allá atrás no está colgada. ¡Ayuda! ¿En cuanto a qué opino de los cuatro plásticos del caos? Bueno, al menos el plástico dorado ya no es un problema hoy en día. El blanco depende de la versión. En cuanto al plástico suave no es tanto un problema, es más una molestia de cuando se usa de manera incorrecta en ciertos plásticos que no tenía que usarse. Y en cuanto al translúcido, pues ese sí. Ese sí lo detesto. Y en cuanto a canales que admiro actualmente, en general me atrevería a decir que admiro yo mucho a Cyclonox. Más que nada porque me percaté bastante de que Cyclonox y yo casi que empezamos al mismo tiempo en Transformers, ¿sabes? En lo que viene siendo en canales de YouTube. Entonces como que le tengo mucho aprecio y me alegra mucho ver que ha estado creciendo mucho, que mucha gente le conoce, que ya lo tiene como el pibe de las reviews. O sea, me cae muy bien Cyclonox y le tengo muchísimo aprecio. I Love The Space pregunta ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos en general? ¿Cuál es tu figura de Transformers que más te gusta de tu colección? ¿Y con cuál franquicia te gustaría que colaborara Transformers? Mis videojuegos favoritos vendrían siendo la saga Pokémon en general, aunque me atrevería a decir más de la quinta generación para atrás. Me atrevería a decir que también uno de mis juegos favoritos es Team Fortress 2. Más que nada también el género de los shooters y los mundo abierto, lo que viene siendo Grand Theft Auto, Call of Duty, Battlefield, ese tipo de cosas. En cuanto a la figura que le tengo más aprecio a mi colección, pues obviamente ese es el queridísimo Rojo. Y en cuanto a una franquicia con la cual a mí me gustara que Transformers colaborara, me encantaría que DC Comics retomase la colaboración que iban a hacer con Justice League por Transformers. Eso fue una colaboración que se estaba pensando hace bastante tiempo y que se canceló, pero tomando en cuenta que actualmente Justice League ha estado haciendo otras colaboraciones, por ejemplo, hace poco lanzaron un cómic colaborativo con Godzilla, el de Legendary y el de Warner Bros. Pues me gustaría que volvieran a retomar la idea, ¿sabes? No sé, la idea de ver un Jazz o un Bumblebee convertirse en el Batimóvil se me hace impresionante, la verdad. Matt pregunta, ¿te gustaría un Transformer del Elefante Guerrero Psíquico Ancestral? No solo me encantaría, es una idea magnífica. A mí no me cabe dudas de que el Elefante Guerrero Psíquico Ancestral sería el maximal más poderoso de todos. Es más, sale a la batalla y no es solo el hecho de que Megatron ya se le rindió, no. Antes de que Megatron se rinda, el Elefante Guerrero Psíquico Ancestral utiliza sus poderes divinos y ya lo borró de la faz de la Tierra, ya ganamos, los maximales ganaron la Guerra de Bestias, ya está. Y sí, sí, me encantaría una figura de ese personaje, sería brutal tener algo de eso. Y bueno, aquí vienen las preguntas del usuario Bayway10 que solamente vean esto de aquí. Te tomaste tu tiempo para escribir Bayway, no me quejo, pero esto sí será largo. Bayway10 pregunta, saludos Mr. Totomamoto, saludos desde Bolivia, de parte mía y de mi hermano. Felicidades por tu meta, ¿cómo estás tú? Y seis preguntas. Número uno, ¿piensas que el Commander Class de Optimus Prime de Estudios Series 86 sea la mejor figura del personaje que sacara Hasbro? Un lado de mí, quiere creerlo, quiere creer que Hasbro se va a esforzar, nos va a cerrar la boca a todos y va a sacar ya de una vez por todas la versión definitiva de Optimus Prime. Pero otro lado de mí, quiere pensar que lo que hará Hasbro será agarrar al Optimus de Kingdom, lo van a reempaquetar y simplemente le meterán más accesorios. Quiero creer más en lo primero, pero lo segundo, tomando en cuenta el historial de Hasbro, pues no sé, no sé qué esperar, la verdad. Tengo miedo. ¿Crees que el Beaver's veremos a algún Combiner y a los Dinobots? ¿Y te compraría sus respectivas figuras de ser así? Quizás no a un Combiner, pero sí a los Dinobots. Y sí, sí me compraría las figuras. ¿Pa' cuándo la colaboración con el Papu Cyclonox o Erux? ¿Y de ser así, sueñas alguna collab con Rodrixo30 y Gabo Reviews? Son youtubers muy conocidos en la comunidad de Transformers. En cuanto con Cyclonox, quiero informarles que ya él y yo estamos planeando una cosita. No sabría decirles cuando llegue, la verdad, porque estamos esperando a que ciertas cosas sucedan en cuanto al mundo del coleccionismo como tal. Así que simplemente les digo que estén atentos, por si acaso. No sé si sea en mi canal o en su canal. Tal vez en su canal más que nada, pero sí. Tardo o temprano, Cyclonox y yo vamos a colisionar. En cuanto a hacer una colaboración con Erux, pues sí, claro, me encantaría. Me encantaría sobre todo hablar con Erux, ¿no? Porque, no sé si lo sepan, pero Erux sacó un video hablando de Transformers, de McDonald's, de las figuras Transformers que hizo McDonald's. Justamente cuando yo en diciembre, ¿no? Había anunciado que iba a ser un video de lo mismo. Erux, te estoy hablando a ti. Eso no lo olvido, Erux, eso no lo olvido. Tú y yo tenemos algo pendiente. Tú y yo tenemos algo pendiente. En cuanto a Rodrixo30 y GaboReviews, nunca he hablado con Rodrixo, pero con GaboReviews sí. Una vez le mandé un emoji así como de copium, ¿no? En plan de happens. Pero luego me dijo, buenas. Y me entró un miedo, una ansiedad interna. Y no le quise contestar porque no quería arruinar el momento. Pero Gabo, si estás viendo esto, si se te ocurre alguna idea o algo, pues aquí yo estoy disponible. Adelante, no pasa nada. Y en cuanto a Rodrixo, pues sí lo veo probable más que nada porque Rodrixo es de hablar más de la actualidad de Transformers como franquicia como tal. Entonces sí, no veo mala idea alguna vez hacer una colaboración con él. ¿Ya viste la imagen del estudio series de Sunstreaker de B-Movie? ¿Y qué te parece? Sí, ya lo vi. Y comprendo el elenjo de la gente, aunque por otro lado, la figura se justifica por sí sola. Porque recordemos que Sunstreaker de Bumblebee no salió como tal. Esta figura está basada en un arte conceptual, muy probablemente el arte conceptual. Así como se ve la figura, muy probablemente así sea de ver. Es más, muy probablemente quiera apostar a que ni siquiera hubo un arte conceptual como tal. O quizás, si lo hubo, fue muy escueto. Y a partir de ahí Hasbro hizo lo mejor que pudo con la figura. Ojo, no quiere decir que la figura no pueda ser mejorable. Puede ser mejorable. Pueden sacar una cosa como por ejemplo lo fue el Megatron de Bumblebee. Que también está basado en un arte conceptual. Pero no sé, la verdad. El modo vehículo sí, ese sí me gusta bastante. Está muy bien hecho y va muy acorde a la estética de la película. ¿Qué opinas de empresas como Bayway o DNA con sus Overkits? Opino que cubren un mercado de personas que necesitan ya sea o mejorar las figuras oficiales. O que ya de plano se niegan a comprar figuras oficiales y quieren comprar versiones mejoradas de estas. Aunque eso sí, comparto la muy posible teoría conspiranoica. De que quizás estas empresas a espaldas de nosotros, por así decirlo, son subsidiarias de Hasbro. Hay una teoría conspirativa que dice esto y cada día parece ser más cierta. Porque es muy extraño como muchas figuras de Hasbro, por así decirlo, salen incompletas. Y luego salen estas empresas con el kit pocos días después a demostrar que puedes mejorarlo. Y es como, mmmm, curiosito, ¿eh? Curiosito. Y por último, ¿reaccionarías a un video de GhostCon? Especialmente el de, este no es Optimus Prime. Es un video que te hará ver al Vavers desde un punto de vista diferente y a Optimus. De hecho, en su sudecho video yo ya me lo vi y comparto muchas de las opiniones de GhostCon. De hecho, respecto a lo que es Optimus Prime como personaje, es algo que toqué así como por encima en el video de Godzilla es realista. Ha habido tantas versiones, ha habido tantas iteraciones del personaje que no es necesario que todas tengan que ser la misma. Y sí, pueden compartir elementos como orígenes, apariencia, ciertos comportamientos, pero no implica que todos tengan que comportarse de la misma forma. Cada uno es su versión, cada uno es hecho a su manera y por ello hay que apreciar a cada uno por cómo fue representado. Eso sí, me atrevería a decir que el peor Optimus de todos es el Optimus de la trilogía de Netflix. ¿Sí o no mis causas? Jaime Lezana pregunta ¿Cuál es tu combiner favorito? ¿Y qué videojuego es tu favorito? Mi combiner favorito es Defensor. No porque tenga algo especial como tal, me atrevería a decir que quizás su concepto, pero es más que nada por el hecho de que es el único combiner que yo tengo completo en mi colección. Y desde entonces le he agarrado bastante cariño. En cuanto a videojuego favorito, no sabría decirte cuál como tal. Aunque, aunque uno de los primeros juegos que jugué en mi vida fue el gran Theft Auto Liberty City Stories junto con el Medal of Honor de Playstation portátil. Así que cualquiera de esos dos podría ser. Dexter Minion pregunta ¿Cómo te sientes cuando te etiquetan en figuras de plástico translúcido e incluso en grupos que son ajenos a Transformers? ¿Te gustaría que sacaran figuras del Babers en la línea Concept Art como Breakaway, Warpath, etc? Y por último, ¿Cuál es tu figura favorita de este año? A mí me encantaría ver más figuras de personajes que aparecieron en los juegos. Por ejemplo, mucha gente habrá notado que el Sideways de Revenge of the Fallen está más basado en el videojuego que en lo que vimos en la película. Entonces, en teoría, Sideways vendría a ser como, por así decirlo, el primer Gamer Edition no oficial. Así que si pudieron darnos un Sideways basado en el diseño del videojuego, ¿Por qué no podemos esperar a los Aerial Bots que salieron en Dark of the Moon, por ejemplo? Por lo que sí, sí me encantaría ver más personajes del Babers que ya sea o aparecieron como arte conceptual o tuvieron su figura en su momento, en la línea principal, o ya de plano salieron en algún videojuego. Y en cuanto a figura favorita de este año, me atrevería a decir que el Megatron de Estudios Series de Bumblebee literalmente esa cosa no es un triple changer, es un sex changer, es un six shot de esa figura. Es impresionante la cantidad de cosas en las que se puede convertir, Dios mío. Toy Freddy Keys de Pregunta Hola Mr. Toto, saludos desde México y de tu server de Discord que está medio muerto. Tengo varias preguntas. Número uno, ¿Por qué no has intentado comprar figuras de Transformers por medios de apps de tiendas virtuales? ¿Con la demasiada facilidad que se puede usar? Porque Toy, yo estoy hecho a la antigua. A mí me gusta ir a la tienda, agarrar la figura y saber que saldré de la tienda con ella en mis manos. Y ¿Por qué no sé comprar figuras en línea? ¿Ok? Ya, ya lo admito, no sé comprar figuras en línea. ¿Alguna vez no te has puesto a ver los videos del youtuber Black Diamond de la misma comunidad y tienen casi que la misma voz? Mano, no sé si lo sabes, pero el video que yo hice de Rata Trampa fue idea suya. Fue idea de una saga de videos que se le ocurrió hacer en conjunto con varios youtubers y ahí él se comunicó conmigo. Así que sí, ya le conozco a Black Diamond. De hecho, hasta estuve en uno de sus podcasts. Por la forma de tu edición, usa Skymaster. Pero la versión de la app, ¿Cuál es la que usas? ¿La versión pagada o es una versión pirateada? Pasa link. En efecto, Toy, yo uso KineMaster para editar mis videos. ¿En cuanto a qué versión utilizo? ¿Tú cuál querés? ¿En cuanto al link? Ya ni me acuerdo cuál era el link. Y por último, ¿Por qué eres demasiado inactivo en Discord últimamente? No solo últimamente. Desde que inicié en el Discord ahí fui bastante inactivo por el tema de que son demasiado mensajes, son demasiadas notificaciones. Entonces, ya entre las notificaciones del propio YouTube, las de Facebook, las de Instagram, las de Discord, ya llegué al grado de que inclusive desactive las notificaciones del teléfono para que no se me ponga a explotar. Entre gente que me etiqueta en plástico translúcido y la gente que me comenta en los videos, pues se me hace muy complicado. Y además de que últimamente no he tenido tiempo como tal. Háganse la idea de que literalmente me la paso editando casi que todos los días, tanto a un short o uno de los videos largos que ustedes están viendo en este momento. Pero no te preocupes, que ese Discord se va a reanimar. Abajo, en el comentario fijado, ustedes verán un enlace. Ese es el enlace del server de Discord. Por favor, únanse. Es un server muy bonito, con gente muy maja. Hacen dibujos, hacen memes, hacen muchas cosas. Únanse, por favor, únanse. Gato Soviético pregunta, ¿Estás enamorado de Arcee? Si todas las figuras de Transformers sean de plástico translúcido, ¿Tendrías una si tocar o no? La verdad, Gato Cósmico, es que no. No, no estoy enamorado de Arcee. En mi corazón solo pertenece a cierto tipo de chica. ¿Y en cuanto a lo de las figuras? ¿Estás bien de la cabeza o qué? Santi Contreras pregunta, ¿Qué cosas de la franquicia Transformers cambiarías? La única que cambiaría sería que si se decide matar a Optimus en una continuidad, se mantenga muerto para introducir a un nuevo Prime. Porque actualmente estamos en una especie de status quo de se muere Optimus, luego regresa, se vuelve a morir, luego regresa de nuevo. Se muere otra vez, oh, volvió de nuevo. O sea, a Optimus ya literalmente, si bien yo sé que el personaje Bendy y todo y así, está evitando que la franquicia como tal permite introducir nuevos personajes que porten el título de ser un Prime. Entonces sí, eso sería lo único que cambiaría de la franquicia. Antonieta pregunta, ¿Te gusta Guns N' Roses XD? ¿Y coleccionas o coleccionarias otras figuras que no sean Transformers? No sé si esa ya te la hicieron. Un saludito. Un saludo Antonieta. Y sí, me gusta Guns N' Roses. De hecho, una de mis películas favoritas, la cual es Terminator 2, literalmente tiene una canción que ellos mismos compusieron. Y literalmente una escena hace referencia completamente a Guns N' Roses. No soy un super fan de la banda, pero sí disfruto muchísimo de su música. Y en cuanto a si colecciono otras cosas de Transformers, sí lo hago. ¿Qué pasa? Que no tengo espacio. Están todas aquí, metidas en este mueble, como puedes notar. Tengo unas figuras de Marvel, unas de DC, otras de Star Wars, pero no tengo espacio. No tengo espacio donde ponerlas. Entonces, por mientras, están aquí y en lo que consiga un nuevo mueble, pues ahí tarde o temprano las terminaré exponiendo. User ZV8K pregunta, si pudieras comprar una figura Masterpiece, ¿cuál sería? Así también, salúdame. Un saludo Papu. Y la figura que a mí me gustaría comprar Masterpiece sería el Hot Rod. O mejor dicho, el Rodimus Prime. Vicente Veraga pregunta, Mr. Totomamoto, si tuvieras que crear un quinceavo Prime, ¿cómo sería? Franco Luis pregunta, ¿cuál es tu figura favorita? Ese claramente es rojo. Diego Gallina pregunta, ¿te gustaría que Lego siga haciendo colaboración con Transformers? Me encantaría que Lego hiciese toda una línea completa basada en Transformers. De hecho, ahora que lo pienso, la línea de Transformers creó estos sets que venían con una figura Transformer que podía ser tanto el modo vehículo como el robot. No dista mucho de los sets de 2 en 1 o 3 en 1 que lanza Lego de Lego Creator. Entonces, yo sí veo completamente factible que Lego pudiese sacar una línea de Lego basada meramente en Transformers. ¿El problema cuál es? La licencia, que es muy costosa. No por nada, la única figura que han sacado es el Optimus Prime de G1 y solo lo sacaron para la línea coleccionistas, la de Lego más 18. Entonces sí, me suena que quizás Lego no lo hace porque notaron que la licencia de Transformers es muy costosa. Y por último, Sandwich Superior pregunta, ¿cómo conociste Transformers? Saludos y felicidades, Toto. Tengo recuerdos muy vagos de estar viendo Beast Wars en Canal 4. Para aquellos que no están de Costa Rica, hay una televisora aquí del país que se llama Repretel y es dueña de 3 canales. Canal 6, Canal 4 y Canal 11. Canal 4 es en el canal donde pasaban caricaturas y tengo la muy vaga memoria de que alguna vez pasaron Beast Wars por ahí. Pero con la que sí conocí verdaderamente la franquicia fue con Transformers del 2007. Ya después de ahí, conocí tanto la primera como segunda temporada en Generación 1, luego conocí Transformers Prime, seguí viendo el Bayverse, luego de eso terminé viendo cosas como la trilogía de Netflix. Pero en general, eso es lo que conozco de Transformers. Además de que hace poco logré terminarme, o bueno, logré terminar gran parte de Beast Wars. Me logré ver la primera, segunda y parte de la tercera temporada. Como ustedes notarán, Mr. Toto no es un lore master de Transformers. A día de hoy, yo nunca me he leído un cómic de Transformers. Sé cosas por videos de YouTube o por comentarios de gente o porque las he investigado yo para algún video. A día de hoy, hay muchas series que yo no me he visto. Animated no me la he visto. Rescue Bots no me la he visto. Me he visto algún que otro episodio por ahí. Reed 2015 tampoco me la he visto. No me he visto la trilogía de Unicron. No me he visto Reed 2001. Hay muchas cosas de Transformers que aún no me he visto. Y en cierta forma, quiero pedir disculpas por si alguna vez me equivoqué en algo o dije algo en algún video que no era correcto. Y es porque es precisamente por esto. Soy fan de Transformers, sí. Pero soy como muchos de ustedes que están viendo este video. Soy un fan en proceso todavía. Me falta mucha calle por recorrer. Me falta mucho por saber de los personajes, de la franquicia como tal. Y por eso, en cierta forma, creé este canal. Porque en lo que yo voy creciendo con la franquicia, yo espero que mucha gente también siga creciendo conmigo. Al lado, viendo mis videos. Entonces, para finalizar, quiero darles las gracias a ustedes por compartir los videos, por darles like, por darles apoyo. Quiero dar gracias también al apoyo tremendo que están teniendo los videos de Godzilla. Me sorprendió bastante el hecho de que a mis suscriptores sí les interesa saber sobre el personaje. Poco a poco trataré de incursionar más en otras franquicias. Ojo, esto no significa que Transformers vaya a quedar de lado. Para nada. Transformers seguirá siendo contenido principal de este canal. Pero sí trataré de traer más contenido de otras franquicias, ya sean relacionadas a Transformers o no tan relacionadas a ellos. Quiero dar gracias, sobre todo, a todos los suscriptores que están viendo esto por este hermoso viaje que hemos empezado. Hace no más de un año, por así decirlo, por ahí de marzo, era un don nadie aquí en YouTube. Y ahora tengo 20.000 suscriptores, 20.000 personas que están esperando cada día un nuevo video. Y quiero agradecer bastante a todos ustedes porque si no fuera por ustedes, esto no funcionaría y esto no tendría éxito. Porque yo siempre tengo eso en mente, de que a pesar de que yo soy YouTuber y que mucha gente me conoce, eso no importa. Porque de no ser por ustedes que son los que ven los videos, yo no estaría donde estoy. Así que este logro de los 21 suscriptores es más para ustedes que para mí. Y quiero darles las gracias por eso. En fin, muchachos, este ha sido el final del video. Si les gustó, por favor, suscríbanse y denle a like a este video tan hermoso. Síganme en mis redes sociales. Y por supuesto, como siempre, yo soy Mr. Totomamoto. Y aquí estaré yo, esperando que tan lejos llegare en YouTube.